muy buenas zaragoza qué tal yo soy gerardo y soy el creador de zaragoza meteo y en este vídeo os voy a contar el pronóstico del tiempo para los próximos días en esta semana después de este fin de semana de desierto y frío que nos ha hecho recordar que nos vamos acercando poco a poco al al invierno no y hacía ya 10 vamos días que no había un día de cierto como como estos este fin de semana bueno lo que en lo que respecta a lo que es el pronóstico para los próximos días hoy va a ser el último día de cierzo intenso sobre todo ya estas últimas horas del día es cuando más se supone que más cierto va a haber y podríamos llegar a rachas de torno 70 kilómetros por hora y de cara mañana pues todavía va a seguir haciendo cierto pero ya con las rachas pues en torno a 30 30 40 kilómetros por algo algo menos vale la temperatura mínima se quedará en torno a 7 grados y la máxima en torno 15 el viernes día muy parecido máxima 16 mínima de 5 el cierzo va en disminución con rachas máximas en torno 30 y el jueves pues día muy parecido intervalos nubosos una máxima 16 una mínima de 6 aún tendremos algo de cierto la tendencia de cara al fin de semana y lo que y lo que vemos es que más o menos van a seguir las cosas como como va a ser a partir de mañana en torno pues temperaturas 15 16 de máxima pero se intuyen cambios de cara al de cara al domingo vale que sí que serían más más acentuados en el norte en el pirineo como vemos aquí en dentro de mi página en el tiempo en el pirineo pues se ve que incluso por bueno pues hay riesgo de nevadas y una bajada de temperaturas importantes a partir del domingo más en el pirineo que ya os digo que en zaragoza entonces bueno pasamos página de cierzo vamos a tener una semana algo estable con ya con frío pero pero bueno sin menos cierto con lo cual pues mejor y veremos a ver lo que lo que pasa finalmente el domingo y si nos va a repercutir así que nada eso es todo por hoy y nada si te ha gustado el vídeo dale un me gusta suscríbete a mi canal sigue la página del tiempo en zaragoza punto es o zaragoza punto es y cualquier duda o pregunta o lo que quieras decir pues pues deja tus comentarios por supuesto venga un saludo y a pasar buena semana hasta luego